Hey que onda amigos de youtube como están espero que estén de mejor el día de nuestro nuevo video para el canal Esta vez es de block hitting, técnicas de pvp en minecraft Perdón por eso, este, que es block hitting en 10, no se que es block hitting, no deja de picar legendes Block hitting es prácticamente esto, vean como se mueve la espada, atacas y te defines al mismo tiempo Así que vamos a pasar con cosas, por decirlo así, vamos a aparecer los lobos y si se fijan cuando les pegas Tiene que atacar, te pega, te quita, no me ataca, en serio, te quita, bueno a mi me quita 0 corazones porque traigo armadura Pero a ver, me quita 2 corazones, o cuánto, a ver, atacame, si, 2 corazones, pero si estoy así, me quita menos Entonces, esta es una técnica de pvp que yo uso mucho, que es atacar y botar al mismo tiempo, vean, así Este, y como haces esto en 10, pues el block hitting es picarle los 2 botones al mismo tiempo, oigan Ven, este, con un creeper, a ver, un creeper lo ponemos y que explote, no, explotó, a ver, un creeper aquí, no, me mató, literalmente me mató, ok Entonces, que pasa si yo, en lugar de, de, cuando explota ponerme, cubrirme, no, con un poco de armadura, porque también me va a matar Este, voy a poner los pantalones, o sea, acaso, por aquí, la pechera, este, vamos por un huevo Un creeper, aquí, entonces, cuando estalla, vamos a quitarnos esto, vamos a ponernos esto Este, y nos cubrimos, ven, no nos mata, porque nos quita menos vida, ¿entienden? Eso es el block hitting, y funciona, eh, tanto como cualquier espada funciona, de hecho Vamos a equipárnoslas aquí, este... Vamos a equipárnoslas todas, otra más, esto Miren, ven, ven, se mueve la espada Este en 1.8 cambió la animación, no sé si iba funcionando el block hitting Y estoy jugando, como ven, ahí arriba, en la Minecraft 1.7.10 ¿Lo ven? ¿Cómo se mueve la espada? Ahorita si quieren, lo pruebo en un servidor de PvP Miren, vamos a poner muchos Y me voy a poner una de estas, bueno, así Bueno, otra técnica de PvP que les voy a enseñar Es el shift ¿Qué es el shift? Bueno, picamos shift Y nos reduce los bloques, por ejemplo, cuando están pegando en Skywars, ¿no? Le pican a shift y baja menos ¿Qué onda con ese corazón? Se huyó Ya, este... Miren Miren, shift Le pico shift Y ven Miren, no salgo volando tanto Salí 1, 2, 3, 4, 5 Contando este bloque Pero si yo no le pico shift Y me salgo ¿Ven? LOL Me saca volando Miren, lo voy a hacer de nuevo Shift Me saca menos Es otra técnica de PvP Ahora le voy a probar Con los Voy a pelear con muchos lobos Probablemente me maten porque son muchos A ver Lo ven, me estoy cubriendo No me están quitando corazones Aparte porque me comí en la manzana de noche, ¿va? A ver, tal vez en la manzana de noche Claro, yo también soy manco A ver, que damos regeneración 7 segundos Ya se va a acabar Ya Este, vamos a ponernos más lobos Y Vengan LOL A ver Ahí está Oh, vengan Con una espada de iron Para no matarlos ¿Ven? Me estoy cubriendo No me están bajando corazones Muerto por la armadura de diamanta Pero Eso es otra cosa Ok, te hacemos más rápido que Todos Lo ven Ahora Provemoslo con más lobos Con una espada de piedra Lo voy a probar Todos los lobos que me van a venir a atacar Pongan atención Lo Vean cómo se mueve la espada Perdón, Chiri, en los clics y todo Pero es que No estoy grabando con mi teléfono Ah, cómo se vienen todos Y tienen que picar a los dos Al descubrir y al romper bloques Al mismo tiempo Lo ven Mientras que yo Chiri, pelea con todos ellos Con la más chiste click Vamos a ver qué pasa A lo mejor y no muero, ¿verdad? Vamos a pelear, ¿sí? LOL Sí, ven, están bajando corazones Si lo ven Es una técnica de blockhitting Vamos a probar con otros mobs Este... Vamos a probar esto aquí Con una bruja vamos a probar Con un enderman también Vamos a probar Ok ¿Cómo se escribe night? ¿Sí? No, así sí Escribe sí, LOL A ver Vamos a ver Pongo esto Pongo a comer Regenerar tantita vida Pongo contra los endermans LOL LOL ¿Sabes? ¿Sabes? A lo mejor un poco contra ellos Hola amigos Estoy viendo amigo LOL ¿Acaso? Bueno, aquí no se nota mucho Porque ya me va muy lagueado Me va muy lagueado, eh De hecho voy a desaparecer Algunos mobs Este... Porque me va a ir lagueadísimo Vamos a ver con una bruja Con brujas Hola amigas ¿Quién se dice amigas? LOL Bueno, aquí no funciona mucho blockhitting ¿Verdad? Porque ya estoy en tantos ¿Verdad? Estaba regeneración 5 segundos Así que... Nomás me hacen cosquillas Pero vean cómo se mueve la espada Ok También otro truco es saltar Cuando estás golpeando a la gente Y darle vueltas Lo que pienso que si me matan ¿Por qué digo dar vueltas? Porque Él también va a estar girando Bueno, es un truco que yo uso Estarle pegando así En plan de... Estar siempre saltando y girando Para poder meterle en críticos Y que él no nos peguen Entonces damos la vuelta Voy a probar un servidor Este... Para que vean El Cubicraft Probablemente me salga Probablemente no lo sé Pero bueno Un chapísimo ¿Quién está conectado ahorita? Está un amigo mío Por eso no es Ajuste el gráfico Mira que lo tenía así Esto lo tengo más por acá Bueno No sé por qué me ha laggeado Si es lo que estoy con Optifine Estoy con Optifine Sí Pero bueno Vamos, vamos, vamos A ver A tres Una que es rápida Wow En serio A ver Bones 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 No sé por qué No sé por qué me ha votado Ya Ojalá y ese tipo No vote por Optifine Ok, no ha votado por nada Ojalá y no vote Perdón si sirve en voces de fondo Pero es que están hablando Aquí afuera En mi casa Vamos Voy a intentar ser lo más rápido posible ¿Sabes? Que a lo mejor no puedo ni salir De ¿De dónde estoy? Creo que ya me venía alguien Ay, 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 me va a haber laggeado Vamos, 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 vamos No me voy a desatirar, amigo ¿No está, amigo? ¿Es en serio? ¿Vení por caída? Blockhitting, blockhitting ¿Lo ven? No me quito casi nada de daño Pero ya lo tenemos Estás muerto LOL Tiene hacks Tiene hacks Tiene hacks Tiene anti-knockback Ey, no seas hacker, amigo LOL ¿Neta? Wow, hacker ¿Vieron que se cayó, no? Pero bueno Espero que les haya gustado el video Tuvimos un hacker Este Sí, déjame, estoy peleando con él Anti-knockback Le voy a poner Estoy Grabando O a lo mejor Y fue mi imaginación ¿Saben? Pero bueno Espero que les haya gustado el video Si no Si fue así No olviden dar like Y suscribirse Quiero dar gracias por las 170 y tantas visitas Que tiene un video mío No creí que podría llegar tanto Pero bueno Nos vemos Chao